La suspensión es una suspensión, hay que aclarar, que es una suspensión cautelar, es decir, una suspensión temporal en tanto en cuanto se resuelven los recursos de alzada, que son en esta posición un número de 11 recursos de alzada que se han presentado y, como es lógico, tenemos que resolverlos primero para evitar daño a terceros, que serían las personas que están ahora mismo inmersas en el proceso selectivo de la especialidad de cirugía general y digestiva. Pues, entonces, por lo que, digamos, paran de contar los tiempos, se hace un paréntesis mientras se resuelven estos recursos, se ve si tienen que prosperar o no. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de las soluciones que se lleven? Pues, las consecuencias pueden ser de distintos tipos. En primer lugar, si se ve que no ha lugar a los recursos de alzada que se han presentado, en ese caso se continuaría, una vez resuelta la, digamos, la nulidad de esos recursos, se procedería a continuar con la oposición en los mismos términos en los que está ahora mismo. Y, en el caso de que se aprecie que realmente están, digamos, tienen una base sólida estos recursos, pues, entonces, habría que tomar una decisión que iría, pues, fundamentalmente por repetir lo que es el examen. Claro, fundamentalmente por el… hay que tener en cuenta que son 11 recursos, que son casi un… casi no, un 25% de los opositores que se han presentado a la prueba y es un número suficientemente importante como para investigar, como para hacer, como decía antes, un paréntesis e investigar si realmente hay motivos para estos recursos que se plantean en un número tan importante. Ahora mismo se pone la investigación en marcha y, por supuesto, hay que oír a todas las partes y dar traslado del expediente a todas las partes, como así estamos ya iniciando desde la Subdirección de Selección y Provisión de Personal.